Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda Ya llevo tiempo en esta llena de planeta Ya se me ha dejado de lona y la peseta Tengo de muestras que me mueran y veneras Llevo en plena que me quiero ir en la venta Me ha sacado con todas las condiciones Pero yo tengo el valiente número de acciones No tengo siempre corazón que son contigo Pero se atorca el diablo que es un cristal Soy el dinero que ha tocado en todas las potencias Soy el castante de millones de tragedias Soy el castante de millones de tragedias Soy el castante de millones de tragedias Soy el caballero que ha tenido la miseria Soy el que ha tocado en todas las nubes del planeta Soy el que mata, eres un crecero Soy caballero, muestras a país, sobrero Tengo discípulos en todas las naciones Tras de la fría, tira, tira y habitaciones Pero se matan en los seguros con cojones El control de las nuevas generaciones Eres concesos de la guerra y heredita No me pierdas el pa' que no se me maldija Me pierdo, no quieras, me da me calla Pues se me lo da tu espalda, la feo caballa Soy el que ha tocado en todas las potencias Soy el castiente de millones de tragedias Soy el vestido a cuatro gato el mundo entero Soy el caballero a cuatro gama y sombrero Soy el primero que genera la miseria Soy el que me encanta a las dos gama y en tu planeta Soy el que mata en el mundo entero Soy caballero a cuatro gama y sombrero Que la tortilla se vuelva a que los pobres coman pan Y los rico mierda, mierda Que la tortilla se vuelva a que los pobres coman pan Y los rico mierda, mierda